3, 2, 1 Lo que no se ve desde el escenario es una canción que tanto a los hombres como a las mujeres les gusta mucho y cobran mucho la parte del, sobre todo del hasta la vista, no sé por qué le gusta mucho y saluda, así que yo creo que es una canción que puede ser bien recibida tanto de bienvenida como de despedida de una relación, me da la impresión. Mauricio, mirá, preguntás si el video de Marioneta tiene algo que ver con Car Radio de 21 Pilots, mucha gente también nos había preguntado en algún momento eso, tiene un poco que ver, o sea Marioneta en realidad es un personaje que lo que tiene de bueno en el video que es uno como cualquiera de nosotros, una Marioneta de la sociedad de hiperconsumo que vivimos y que justamente él tiene un trabajo con el cual él va a hacer ese dinero para, como él dice, comprar cosas que no sabe si necesita pero quiere porque las quiere tener y que para él no tiene nada de malo por más que el personaje de la radio le vaya diciendo que es una cuestión que nos quiere meter en la cabeza la gente que está pro del hiperconsumo y lo interesante es que ese Marioneta trabaja a su vez de Marioneta en una plaza, y mucha gente nos preguntó eso, pero está un poco inspirado mucho, es un grupo que nosotros escuchamos mucho, que nos gusta mucho, de hecho los llegamos a conocer en Asunción el año pasado en un festival, pero la canción en realidad va por un camino bastante distinto que el de Car Radio, sobre todo la canción estaba pensada más que nada en eso, en como estamos presos de esta vida rápida que está sucediendo, como dice lo que es en marzo es novedad, ya es viejo en abril, y ese choque de personalidades que se va entre este personaje Marioneta que está súper contento de ir al shopping a gastar el dinero que tanto le costó obtener levantándose a las 7 de la mañana, y el filósofo de la radio que le dice que está preso de una gente que solamente se quiere aprovechar de él. Eduardo, preguntás qué dijo el Nobel de la Paz asesionada al caer, y bueno, dijo lo malo de ser bueno en este mundo cruel, como dice la canción, ¿no? Es una frase también que me encanta mucho como la gente la canta y se identifica mucho con el tema de lo malo de ser bueno, que está hecho todo con antónimos, digamos, y frases contradictorias, y esa es obviamente una de mis frases favoritas y que justo está en el estribillo. Milagros, preguntás de Marioneta el arreglo musical que tiene una mezcla interesante entre cumbia, es una especie de cumbia peruana en realidad, y punk rock, ¿no? El demo de la canción que yo había compuesto en el estudio de casa era un poco más liso, por llamarlo de una forma, no explotaba tanto en el estribillo, con un punk rock. Cuando empezamos a trabajar esa canción que le hicimos con Eduardo Cabra, con Visitante de Calle 13, que fue el que hicimos con él la producción de cuatro canciones del disco, a Visitante se le ocurrió el por qué no hacer ese cambio dramático entre la estrofa y el estribillo, y la verdad que nos pareció genial. Y de hecho, es una de las canciones que estamos tocando mucho en vivo y que a la gente le gustó mucho esa contradicción justamente de la que hablábamos del personaje Marioneta, y como en la estrófaga, es una cumbia que va ahí mientras va manejando y cuando va al mall, ahí explotan ese punk demoledor. Juan Diego, preguntás quién está en mi lista negra. Está todo lo que está en la canción, que con mi alma matemática todavía no he contado cuántas personalidades hay en la lista negra de la canción, deben ser unas cuantas, y lo interesante es que sigue, sigo poniendo gente, sigo poniendo gente y no se acaba nunca, ¿no? Julio Castillo, preguntás en el video de Roberto por qué cuando se menciona Superman aparece un tipo de vestido de Batman, y te digo, fue mera casualidad, ese video fue grabado en Manhattan, en Nueva York, hace unos cinco años por ahí, y me acuerdo que Martín Sastre, el director, a él estaba con ganas eso justamente de que el personaje de Roberto estuviera en el medio de la nieve, ahí sufriendo con todo, y de repente, cuando estoy sentado en el banco de la plaza, pasa un tipo vestido de Batman y me pide a ver si tenía unos cents para prestarle, pero de verdad, digamos, ¿no? Entonces ahí Martín le pregunta si no quiere aparecer en el video, y el vestido de Batman le dice que tenía que consultar al sindicato, y no es mentira lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces agarra su celular, ya por teléfono al sindicato de no sé qué, y dice, ok, le pagó Martín el director, creo que fueron 20 dólares, y salió el vestido de Batman, así que era imposible borrar esa cena y no íbamos a conseguir ningún Superman tampoco del sindicato, ¿no? No sé si era un actor o algo, no sé, sería un actor calle, no sé, no sé a quién, estuvo muy gracioso, muy gracioso. Leonardo, preguntás por qué me sentía raro. Fue un... ese día que empezó a hacer esa canción realmente, me gustó componer el estribillo primero, que era eso, hoy estoy raro y no entiendo por qué, sabés a veces que aún nos levantamos o estamos en un determinado estado de ánimo que no tiene mucha razón de ser el por qué estar medio deprimidos o bajoneados o sencillamente raros, que no quiere decir ni bien ni mal, y me interesó que fuera el disparador de una letra de canción en la cual todas fueran preguntas, ¿no? Si fuera... si empezara a cuestionarme de, bueno, si esa razón de estar raro ese día era por determinados momentos que me habían pasado en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, cuestiones a veces, como se sabe en la canción, a veces muchas veces alocadas que no tenía mucha razón, pero bueno, generalmente las cuestiones por las cuales nos sentimos así muchas veces es la sumatoria de todo eso en general o una combinación de esas situaciones. Guillermo, nos preguntás qué álbum en cuanto a Rimas y Leta nos costó más componer y la verdad que no hay un álbum en específico que fuera más difícil que otros de repente, ¿no? Uno va asumiendo riesgos y buscando, haciendo experimentos, yo creo que más bien son canciones, ¿viste? Entonces, en realidad, yo sobre todo que soy un poco el responsable de las letras y de muchas de las rimas, las veo como parejas. A veces incluso lo más difícil y realmente lo que me lleva más tiempo de componer es el concepto de la canción, más allá que el de buscar una rima, que a veces es una cuestión más sencilla dentro de todo, ¿no? Buscar un concepto fuerte de que hablar o un tema novedoso o una descripción de un personaje no muy estándar que se describe en la parte artística y en las canciones nuestras, es más difícil encontrar ese significado capaz que la rima mismo, ¿no? Así que no podría elegir un álbum específico que haya sido más dificultoso que otro. Pierre Taylor, me preguntás, ¿soy el hijo de Hernández? No, soy el hijo de Musso, soy el hijo de Roberto Musso, porque aparte soy Roberto IV, en realidad, porque mi bisabuelo era Roberto Musso, mi abuelo era Roberto Musso, mi papá era Roberto Musso, yo soy Roberto Musso, así que no veo ningún Hernández involucrado por ahí. Pero la canción está mucho inspirada en eso, ¿no? Esa es en el de que mucha gente que tiene el peso de ser el hijo de, y querer afirmar su identidad justamente primero reafirmando lo que no es, ¿no? Como el muchacho del hijo de Hernández. Guillermo, bueno, ¿a quién no le cuesta llegar a algún lado, no? Un poco la canción empezó siendo una historia que no importaba el personaje que era y a dónde iba a lo de Damián, a por qué iba a lo de Damián, y le suceden un montón de vicisitudes, digamos, hasta que intenta llegar y nunca puse, digamos. Y de hecho la frase, ¿por qué me cuesta tanto llegar? se hizo una frase emblemática del cuarteto, digamos, de hecho es con la que estamos terminando el show hace mucho tiempo, y que la gente lo toma y empatiza mucho con esa frase, digamos, de por qué nos cuesta tanto todo a nosotros, sobre todo aquí a gente de Latinoamérica, sobre todo siempre es más difícil poder llegar a veces a objetivos, ¿no? Y que quede ese halo de misterio en que quién es Damián, por qué esa persona quiere lo de Damián, y por qué le cuesta tanto llegar, yo creo que ha sido uno de los detalles de por qué. Justamente la pregunta que vos haces ha sido un gran misterio sin develar todavía. Queridos amigos, bueno, genial esto de Vans vs. Fans, porque fue espectacular las preguntas, me divirtió mucho, quedaron muchos en el tintero ahí, que quizás haya una segunda oportunidad. ¿Quién lo dice de hacer una segunda parte? Sigan en sintonía y sigan con las preguntas del cuarteto, que a mí lo que me encanta y nos encanta a nosotros es justamente eso, ¿no? Que provoquen preguntar, que provoquen pensar, y que provoquen hacer situaciones y personajes del por qué uno las compuso, o qué idea fue la que se les ocurrió, o qué disparador fue. Seguimos así. Chao, chao.